Negra Pero eso no va conmigo Son los celos que te matan Y no te dejan vivir Vas a verte si no cambias Desde gracia de ti Negra te voy a alejar Quiero más Dios contigo A ti te gusta pelear Pero eso no va conmigo Eso no va conmigo Eso no va conmigo Por grosera y paradera Yo te tengo que dejar Eso no va conmigo Eso no va conmigo Yo te tengo que dejar Aunque tengas que llorar Eso no va conmigo Eso no va conmigo No puedo vivir contigo Eso sí no va contigo Eso no va conmigo Eso no va conmigo Eso sí 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 no va conmigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!